Música Seguimos aquí en Abriendo la Mañana, ahora en una sección más tranquila para que usted tenga la oportunidad de orientarse en la salud. Bienvenida a nuestra querida nutrióloga Esmirna, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Háblanos del tema que trae hoy, que es muy bueno, que es cómo bajar definitivamente. Sí, muchas veces hemos podido ver que la mayoría de las personas se someten a dietas estrictas, duran años y años y años, bajan de peso, vuelven y aumentan de peso, y esto es un problema que cada día va en aumento. Una de las causas por las cuales las personas bajan de peso, luego vuelven y engordan, es que no están trabajando lo que es el cerebro. El cerebro también está obeso, si tú no trabajas tu cerebro, reviertes los hábitos, lo que tú haces diariamente, de nada sirve. Yo, por ejemplo, programarme por un mes, dos meses, no, es un estilo de vida. Y para eso es bueno que junto con el nutriólogo clínico, trabaje lo que es un psicólogo, experto en el área de lo que es los trastornos de la conducta alimentaria. Pero es que entiendo que es muy costoso, muy cuesta arriba, porque lo que creo es que un nutriólogo tiene que tener mucha psicología y esa capacidad. Ustedes oscilan entre los 1,600, 2,500 o más. Entonces, imagínate también una persona pagar una consulta. ¿Qué piensa usted, doctora? No tienen algunos planes, no lo orientan usted en el área psicológica para ustedes poder dar terapia y empoderar a sus pacientes. Entonces, allá en nuestra consulta, trabajamos a la mano con una psicóloga experta en el área de los trastornos de la conducta alimentaria. No es costoso, es a un buen precio. Y trabajamos en conjunto para que ella trabaje lo que son las conductas. Se utilizan varios métodos. Uno de ellos son la terapia cognitivo-conductual, que con ella lo que busca es revertir lo que hacemos diariamente. ¿Ustedes tienen entonces como un paquete que les sale económico a las personas? Les sale bien económico. Entonces, es bueno trabajar lo que es nuestro cerebro, nuestro cerebro obeso, como yo le digo, porque si no cambiamos ni revertimos nuestros hábitos y las conductas, las conductas hay que modificarlas para poder... ¿De qué manera modifico una conducta de alimentación? ¿Cómo inicio? Hoy voy a comenzar mi primer día. ¿Qué hago? Bueno, usted va a la consulta, se evalúa con su nutriólogo clínico, luego se evalúa con la psicóloga y ella le va a dar varias sesiones. En esas sesiones lo que se va a trabajar es modificar las conductas, los malos hábitos, para que el paciente logre en un futuro mantenerse a largo plazo y no vuelva a recuperar ese peso. Mi compañero Elio se integra y tiene una pregunta para ti. No, bueno, ¿qué te digo? Estoy escuchando todo esto, pero lo difícil es que uno cambia el hábito de que uno come casi a diario. Yo deje ese arroz difícil. Yo como arroz cualquier hora. Tú me das arroz en la mañana, yo me lo ajusto. Ay, tubérculo. Tú me das arroz en la noche, yo me lo ajusto. Tú me das arroz en mediodía, yo me lo ajusto. Está bien, tubérculo. Tú me das arroz en mediodía, yo me lo ajusto. ¿Cómo entonces uno cambiar ese hábito? Tú me das, Elio, sustituye el arroz por tal joroba. Porque es difícil, es muy bueno hablarlo, pero ¿cómo uno lo hace? Oriéntame, porque hay gente, por ejemplo, yo soy loco con el arroz. Pero hay gente que son locos con la harina, que comen pan a cualquier hora. Hay gente que tú le das pan, no importa la hora, se ajusta su pan. O sea, ¿cómo el dominicano, cómo una persona puede cambiar ciertos alimentos que no le hagan falta en su estómago? Porque yo no como arroz, estoy feo. Se puede comer arroz. Lo que pasa es que uno tiene que tener una dieta variada, balanceada. No todos los días, arroz, 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 arroz. Hay más alimentos. Están los otros cereales, el trigo, la quinoa, el cusco. Pero el trigo no da barriga como el arroz. No, es mejor porque tiene mayor cantidad de fibra y te produce más saciedad. Entonces, no tienes que comer más. Ok. Sacia más. Menos trigo, te sacia... Exacto. Y si quieres comer arroz, yo recomiendo el arroz integral, porque al tener mayor cantidad de fibra... No, déjate de eso. Elio no va a comer arroz integral. Él puede comer su arroz blanco. ¿Es que la mayoría de los hombres no comen arroz integral? Ay, cacha. Él puede seguir comiéndose su arrocito blanco, pero tiene que... Bueno, y sigue con huevo en la noche mejor. Medir la cantidad y también un equilibrio. Le pongo un testimonio. No voy a decirles los nombres de los colegas. Hicimos un compartir entre periodistas, en mi casa. Nos tomamos baldefría, un romito, un asunto, y como a las 12 y media de la noche, le voy a decir, un hambre. Y uno de ellos, que está un canal amigo, muy cercano nuestro, que elaboró aquí, mencionó un arrocito con huevo. Ay, ¿pa' qué fue? Eso sí hicimos arroz con huevo a las 1 de la mañana en mi casa. Con huevo. No voy a mencionar a los periodistas que estaban ahí, por un asunto, ¿sabes? Que son colegas míos. Nos dimos unas alturas a las 1 de la mañana, arroz con huevo. Y una cosa que estaba... Hasta el concón nos comimos. Eso fue una rampa de el concón. Eso rompe ahí con la psicología. ¿Me entiendes? O sea, eso es normal. Aquí en Dominicano vamos con arroz a aquella hora. Y es difícil cambiar esa cultura del arroz por trigo, porque no sabe igual. Sí, pero no es que lo suspenda, sino es que no lo comas todos los días, sino que tenga una variedad. En la variedad, el equilibrio es que está el bienestar. Yo les recomiendo que mida la porción, comer más ensalada. Usar las medidas que ustedes siempre le orientan. Un ejemplo, un plato normal, la mitad del plato de ensalada, un cuarto del plato proteína y el otro cuarto de cereal. Ustedes educan para eso, ¿verdad? Exactamente. El hábito se crea. Al principio, el cuerpo crea resistencia porque no está acostumbrado a llevar ese tipo de estilo de vida. Y la ansiedad del dulce, porque, por ejemplo, yo soy muy buena llevando una dieta hasta las 3 de la tarde. Revolta del dulce, disculpa. O sea, que tú mencionaste ahorita mitad de ensalada y mitad de arroz. No, mitad de ensalada y la otra mitad se divide en un cuarto de proteína y un cuarto de carbohidratos. ¿La proteína es? Las carnes, ya sea pollo. Y el carbohidrato, ya menciona el arroz o el trigo. O sea, lo ideal sería comer más ensalada, menos arroz. Exacto. O menos los almidones, que puede ser cualquier otra cosa. Puede ser frito, puede ser yuca, lo que sea, pero... Tortilla. Comer más ensalada. Exacto. La ensalada, la particularidad que tiene es que tiene menos cantidad de calorías y tú puedes comer una cantidad mayor porque aproximadamente una hoja de lechuga grande lo que tiene son como tres calorías. Entonces, una mayor cantidad de ensalada, por ejemplo, un plato, no te va a engordar porque tiene muy pocas calorías. Y los que sustituyen, un ejemplo, disculpa, Robert, que la ensalada, o sea, que dice, yo voy a comer ensalada César, pero duran hasta las 10 de la noche y al final del día lo que viene es una galleta con soda, con un juguito de... Eso es pasar hambre. Un juguito con... Al final de la noche... porque yo hice en el todo día, perdón, a la 12 y dije, ¿cómo está la César? Me ajusté a la 12 del día, me ajusté a la César, para tratar de que estaba grave, yo no llego a la noche y no, yo no llego a la noche así, así como que no, porque se me... Se llena es un flaco que come. O sea, ¿cómo la gente puede hacer eso? Porque no es pasar hambre, es un estilo de vida. Yo voy a educarme, son cinco comidas al día, un desayuno, una merienda media mañana, un almuerzo, una merienda media tarde y una cena. Yo tengo pacientes que me decían, doctora, yo ahora estoy comiendo y mucho y estoy bajando de peso. Elio, es muy serio, con la doctora yo bajé 20 libras en dos meses. No, no, tú me tienes que ver el secreto, yo tengo 230 libras, a mí no se me nota, soy alto. Ella es muy eficaz. 230, yo quiero llegar otra vez a 200 libras, porque yo juego baloncesto y estoy un poco lento, porque no es lo mismo tú mover 200 libras a 230. Entonces, háblame de las cinco comidas y disculpa, o sea, ¿cómo? O sea, divídemela, mira, primera comida debe ser esto, a las 10 de la mañana te recomiendo esto, a las 12 del día come esto, a las 3 de la tarde a la merienda a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde a la cena de esto. ¿Cómo tú lo dividirías? Bueno, un ejemplo, en el desayuno, yo recomiendo un desayuno alto en proteínas, porque según la ciencia, si tú te alimentas con un desayuno alto en proteínas, te produce mayor nivel de saciedad y menos hambre en las próximas comidas. ¿Qué es un desayuno de alta proteína? Vamos a suponer huevos revueltos con vegetales, a media mañana una fruta. Huevos revueltos, vegetales y víveres. Puede ser con víveres, guineíto, un pan tostado, un ejemplo. Sigue, 10 de la mañana. A media mañana tú puedes coger una fruta, ya sea una manzana verde, una mandarina. Puede ser un guineo, un guineo, claro. Perfecto, vamos bien, Robert, estamos bien en mi dieta, he cuadrando mi dieta que estoy, Robert. Día de la mañana una piña. Señores, tomen nota en sus hogares que todos estos tips son gratis, gracias a la doctora Esmirna. Siga, al mediodía. guineo, manzana o piña, lo que usted quiere, una fruta. Una pieza de fruta, una pieza de la que prefiera. Tú aguantar, porque esto va a ser hervedero, a las 12 o una de la tarde. Al mediodía, como dije anteriormente, el plato lo vamos a dividir en tres. La mitad del plato va a ser de ensalada, la que usted quiera, ya sea tomate, pepino, ensalada herida. para que no sean pastas. No, exactamente. Ensalada, vegetales. Y ensalada rusa. O de coditos. no, no, exacto, porque yo agarro, me di ensalada, así, no, de pasta, ni de tuna. Ensalada con aderezos translúcidos, dígase vinagre, agrio de naranja, agrio de limón. No puede ser ensalada nada de aderezos. Nada de aderezos cremosos, porque los aderezos cremosos son muy altos en caloría. entonces, al mediodía, que la comida, tú me estás hablando de la mitad del plato. La mitad de tu plato, ensalada. Entonces, la otra mitad la divido en dos, un cuarto para la proteína, que es la carne que tú prefieras. Más o menos, una porción de carne viene siendo tu mano sin los dedos. Perfecto. Esa es una porción de carne. Pequeñita, sigue. La mano sin los dedos. Sigue. Y la otra porción de los carbohidratos, ya sea arroz, víveres, cuscú, quinoa, lo que usted quiera de carbohidratos. Ahí volvemos a la pregunta. Es una porción reducida. Espérate, la dieta. Sí, espérate, ella lo va a terminar de decir. Ahí volvemos a la pregunta que te hice. Ya hicimos eso de la una de la tarde. Entonces, a las tres de la tarde, que ahí es que me entra a mí la ansiedad, ¿qué debo de comer? Tres o cuatro de la tarde. Que me pide el dulce, el cuerpo. Bueno, te puedo recomendar que comas, vamos a poner una manzana verde. No, déjate de eso. No quiero, nadie va a comer manzana verde a las tres de la tarde. ¿Qué te ha pedido? Después que yo bajé, que yo le he dicho a usted, me estoy muriendo y necesito a los dulces. Es verdad que bueno, aquí déjate de eso. Bueno, se le puede optar. Hay snacks que son saludables, que son a base de stevia sin azúcar, que es un edulcorante sin calorías. Le recomiendo un snack, ya sea nutri-snack, una barrita de proteína que te puede ayudar. Así va muy bien, muy bien. ¿Y a fines de cena? Y de cena puede ser, vamos a poner guineíto con queso mozzarella, un jugo de limón, endulzado con stevia. ¿Puede ser un sándwich con jugo de limón o no? Puede ser un sándwich también. Vamos bien. Esta es mi dieta y acompañada de ejercicio. Exactamente. ¿Tú crees que yo rebajo esta tarta libre? Claro que sí. Arrón.